el modelo 49UJ651 con este problema de líneas en este modelo vamos a poder diagnosticar cual de los dos sectores está dañado simplemente probándolos individualmente, en este modelo si da imagen probando individualmente uno de los sectores, entonces lo primero que vamos a hacer es, desconectar uno de los dos sectores y vamos a verificar si el daño está en los dos sectores o simplemente en uno esperemos que inicie este sector nos está dando imagen, igual acá se aprecian las líneas, vamos a apagar conectamos y desconectamos esperemos que inicie ahí inició la imagen es perfecta sin líneas eso significa que el sector derecho es el que está dañado normalmente los técnicos para reparar este daño bloquean las líneas de VGH VGL CKV1 CKV2 etc las cuales se encuentran de aquí del pin 1 al pin 17 vamos a hacer esa prueba para que ustedes vean que por acá tengo un pedazo de cinta para bloquear el inconveniente que sucede bloqueando esas líneas es que en la mayoría de televisores queda con problemas de color quedan morados, quedan verdes, quedan con una tonalidad diferente en el sector que se bloquea yo no voy a dejarlo bloqueado yo voy a estabilizar el sector les estoy mostrando que bloqueando se le quitan las líneas pero no sé si ustedes puedan apreciar si se ve este lado se ve un tono verdoso y el color en este sector es un color más uniforme más parejo y en el sector donde bloquee tiene una tonalidad diferente normalmente los técnicos pues lo dejan así y hablan con el cliente pero yo en este momento les voy a enseñar cómo habilitar el sector y que el color les quede uniforme entonces vamos a apagar quitamos el bloqueo ya sabemos que el sector afectado es el sector derecho que corresponde a la línea 1 entonces vamos a desarmar el sector que pasamos ya tenemos previamente desarmado ya se dieron cuenta que ya aquí está el bloqueo lo que vamos a hacer es vamos a trabajar en este sector este grupo de resistencias corresponden a los datos y voltajes que ingresan al panel aquí es donde vamos a realizar la modificación entonces vamos a ubicar VGH ODD VGH I-BIN y vamos a ubicar el punto de VGH vamos a dejar estable VGH con VGH ODD o VGH I-BIN dependiendo de como estabilice mejor la imagen y vamos a desconectar una de las dos resistencias de paso que comunican el voltaje de VGL bueno establecemos por acá conectémoslo ya se ha prendido si ahí está para esta reparación vamos a ubicar para esta reparación vamos a ubicar el voltaje de VGH ODD y VGH I-BIN vamos a ubicarlo enfocame por favor acá tenemos ese punto enfocamos el multímetro continúa grabando este es el voltaje de ODD viene serigrafiado como ODD entonces vamos a ubicar el voltaje de VGH I-BIN estos voltajes se diferencian porque vienen del cambiador de nivel son unos voltajes que vienen fluctuando en este caso vienen entre menos 15 y más 27 voltios lo que vamos a hacer es previamente ubicado VGH ODD VGH I-BIN vamos a retirar las dos resistencias bueno ahí ya retiré las dos resistencias correspondientes a VGH ODD VGH I-BIN después de retirar las dos resistencias vamos a encender el televisor va a encender con esta interferencia esperemos que inicie para que ustedes se den cuenta después de esto lo que vamos a hacer es conectarle el voltaje de VGH o a VGH ODD o a VGH I-BIN primero lo voy a hacer con ODD después lo voy a hacer con I-BIN colocando el voltaje estable de VGH en uno de los dos puntos VGH ODD o VGH I-BIN que ingresan al panel ya va a estabilizar después que estabilice vamos a ver si las rayas aún persisten entonces voy a realizar la conexión y ya ya volvemos bueno ahí ya conecté ubiqué ese punto que es VGH estable 28 voltios y lo conecté aquí ahí I-BIN ya la imagen volvió a estabilizar VGH VGH ODD queda desconectado entonces conectamos VGH a VGH I-BIN que ingresa al pare entonces enfocamos acá el televisor por favor ahí el televisor volvió a iniciar pero persiste el problema aún tiene las las líneas para solucionar este inconveniente para solucionar este inconveniente después de conectar VGH I-BIN a VGH que ya estabilizó vamos a ubicar los dos puntos de VGL este panel trabaja con un voltaje dual en VGL de menos 15 voltios aquí podemos encontrar enfocan el multímetro por favor ahí están menos 15 vamos a mirar en la otra resistencia que está al lado aquí están menos 14 después de estabilizar VGH con perdón después de conectar VGH a VGH I-BIN vamos a a retirar una de las dos resistencias de de VGL va a proceder primero retirando esa la primera de izquierda a derecha si no me funciona vuelvo y la coloco y retiro la segunda con esto vamos a poder solucionar las líneas no se puede simplemente muchachos retirar las resistencias de VGL y dejar conectado el voltaje al cambiador de nivel porque nuestra pantalla va a quedar con la imagen intermitente con defecto entonces hay que estabilizar el voltaje de bien sea de ODD o de I-BIN y después de eso desconectar una de las dos resistencias de VGL vamos a hacer eso voy a proceder con la primera vamos a ahí sigue grabando ahí mismo aquí mismo parate desconecto voy a quitar primero esa ya desconectada vamos a prender el televisor a ver persisten las líneas persisten las líneas a ver que encienda vamos a esperar que encienda para que ustedes vean persisten las líneas persiste la tonalidad vamos a volver a conectar la resistencia y desconectamos la segunda de VGL ahí ya quedó desconectada volvemos a probar vamos a esperar que inicie ahí ya no funcionó enfócame toda la pantalla por favor vamos a esperar que cambie la imagen ahí está un color uniforme un color perfecto y ya se quitaron las líneas entonces la solución fue estabilizar el voltaje de VGH Ivin conectándolo directamente a VGH y desconectando una de las dos resistencias de VGL vamos a enfocar acá donde se realizó el trabajo esperemos que enfoquemos aquí podemos apreciar bien ahí está bueno entonces lo que hicimos fue dejar estable esta es VGH conectamos VGH a VGH Ivin y quitamos una de las dos resistencias de VGL ahí está voy a colocarle los mandos voy a armarlo y ya para poder cambiar de canal y que ustedes observen que la imagen quedó perfecta ya volvemos dale zoom ahí está muchachos para que vean que no hay truco es un método que funciona entonces dejamos estable Ivin con VGH y retiramos una de las dos resistencias de VGL esto con el propósito de inhabilitar algunos de los sectores internos de la pantalla le coloque los mandos para poder cambiar de canal que ustedes apreciaran de que la imagen ya quedó un color uniforme una tonalidad pareja y que ya no tiene líneas entonces con ese procedimiento lo que hicimos fue deshabilitar algunos de los transistores internos del panel de igual manera es algo que a simple vista no se nota degrada un poco la resolución en el sector que se repara pero quedan habilitados los dos sectores y con esto podemos alargar la vida de la pantalla al bloquear con cinta como normalmente se hacía el trabajo pues queda en un 70 80% por el problema de la tonalidad de color y fuera de eso tiende a deteriorarse más rápido con el sector que queda trabajando y en este caso logramos habilitar los dos sectores y trabajo casi perfecto entonces ahí está la imagen perfecta vuelvo en mi enfocan acá para que vean que el método si funciona listo bueno muchachos así quedó nuestra reparación el color perfecto les recuerdo que con el primer procedimiento de estabilizar el voltaje de VGH o el de VGH even con VGH ya con eso podemos solucionar en algunos casos la imagen doble en este caso este televisor eran líneas pero si el caso de ustedes es que tiene imagen doble simplemente estabilizando el voltaje de VGH o de VGH even conectándolo directamente a VGH van a poder solucionar el problema de imagen doble tengo un video con referente a eso acá en mi canal y este televisor lo que tenía eran líneas pero con el método van a poder solucionar imagen doble o imagen doble y líneas o solo líneas y pueden aplicarlo en los dos sectores así quedó nuestra reparación ¡Gracias!